muy buenos días amigos pues hoy estamos aquí en ojo caliente vimos este contingente de personas pero vamos a preguntarle a alguien a qué se debe vamos a que nos encontramos algunos jóvenes muy buenos días con quien tenemos el gusto hola muy buenos días soy el profesor javier espinoza del colegio de bachilleros mucho gusto mi nombre alvaro daniel y pues estamos entrevistando para el canal 3 de televisión que estamos viendo en este contingente de personas profesor es una marcha para luchar para expresarnos en contra del cáncer de mama cada año hay una cantidad enorme de personas que no son diagnosticadas y lamentablemente pues sufren amputaciones o incluso la muerte en la mayoría son mujeres pero también hay hombres la invitación fue a congregar a diferentes niveles educativos así es hay de preparatoria que somos nosotros de secundaria hasta donde yo puedo verse de esos niveles educativos un consejo que le dé pues a toda la ciudadanía y sobre todas las mujeres pues hay que ir a las citas médicas a realizarse los estudios las radiografías y palparse verdad saber cómo detectar los posibles tumores pues le agradezco mucho profesor yo le agradezco a usted que tenga bonito día ya ya nos vamos hasta luego